Y ahora vamos a la alianza política que anunciaron hoy el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Yvette Munguía nos cuenta la historia. Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica hemos sido aliados desde hace muchos años, ustedes lo saben. Que lo que sucede en la Alianza Cívica es el origen de la representación real de la sociedad civil organizada en este país. Y el pueblo le ha dado ese voto de confianza a la Alianza Cívica. Nosotros somos un partido político de reciente formación que hoy nos unimos formalmente como la alianza de oposición incluyente. Por lo tanto, nosotros tenemos las puertas abiertas como esa alianza opositora para que se integren los que comulguen con una propuesta de gobierno y con los objetivos no solo de corto plazo, sino de mediano y largo, porque aquí estamos pensando en el futuro de Nicaragua. La Alianza Cívica siempre ha tenido la vocación unitaria, siempre. Lo demostró en octubre del 2018 al fundar la Unidad Azul y Blanco. Lo demostró en este año en febrero al fundar la Coalición Nacional. Pero en esa búsqueda de una verdadera unidad, una unidad que se vea como la opción, la alternativa frente a la dictadura, es que se vienen haciendo estos esfuerzos. Y como ya estamos en el año electoral, hemos iniciado un esfuerzo siempre tras esa búsqueda de unidad. Y hemos iniciado con este paso, esta alianza o estos apuestos con Ciudadanos de la Libertad como un primer paso para esa unidad amplia, legítima, creíble. Los grupos opositores al régimen de Daniel Ortega continúan fragmentándose. Te voy a volver la pregunta, ¿quién decidió que la coalición es la oposición? Nadie lo ha decidido. Aquí vino una división, ustedes ya me conocen y yo trato de ser clara. La Alianza Cívica es el origen de la representación sectorial, respaldada por prácticamente todos los ciudadanos de este país. Se dividió cuando se forma la UNAB, que debió de haberse quedado en la alianza. Y luego se forma una coalición. Esa división ha venido causando los problemas que hoy vemos. El esfuerzo que hacemos hoy es para que la Alianza Cívica recupere su legítimo lugar como representante de esa sociedad civil. Es que estar hablando de tres bloques en momentos en que todavía no se ve claro el panorama electoral, no se sabe cuáles van a ser las reformas, no sabemos si va a haber elecciones libres, no sabemos si van a liberar a los presos, no sabemos si van a restaurar las libertades públicas de los ciudadanos. Estar ya especulando con tres bloques en unas elecciones es un poco prematuro. Nosotros lo que estamos diciendo claramente es que vamos por una unidad amplia y esto va a estar abierto. Esta unión entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia asegura ser más práctico, pero no presentó propuestas concretas de cara a las elecciones generales de noviembre. No es momento de mantener o de seguir creando falsas expectativas en la población nicaragüense. El paso que estamos dando hoy es un paso importante para que la gente tenga certidumbre de los próximos pasos en la lucha del pueblo nicaragüense para la restitución de sus derechos, incluida la liberación de los presos políticos, incluida el restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas y constitucionales, incluido el retorno de los exiliados. Pero lo que no podemos olvidar es que mientras Ortega esté en el poder no vamos a lograr tener certeza y seguridad absoluta de ninguno de los presos políticos ni de ninguno de los miembros de la oposición y de todos los que estamos en contra de la dictadura como la mayor parte del pueblo nicaragüense. En esta alianza, sus integrantes tienen intereses particulares. Ya sabemos que hay candidaturas que se están diciendo, pero lo que nosotros estamos insistiendo es ser ordenados, ser sólidos, ser consecuentes. La alianza cívica va por la vía electoral, va a luchar por reforma. Estamos juntos con el Partido Ciudadanos por la Libertad porque nos unen demasiadas cosas. Los valores democráticos, éticos. Somos aliados desde octubre del 2018. Nosotros somos como partido los que renunciamos al derecho de postular a cualquier miembro de esta organización como candidato o precandidato presidencial. ¿Por qué? Porque comprendemos que la rebelión cívica de abril cambió el mapa político de este país y que aquí lo que queremos es al mejor o la mejor candidata para que pueda derrotar a Ortega con todo un programa de gobierno y con toda la población votando. Nosotros no tenemos candidato, no se ha hablado de candidato y ninguno de los precandidatos ha hablado con nosotros ni es nuestro candidato. Ninguno. Eso será algo que lo trabajaremos, conversaremos en cuanto a metodología en su momento. Está lejos de ser el momento. Manejan un discurso de unidad incluyente, pero difieren sobre quiénes podrían ser sus aliados. Esto es una propuesta que estamos presentando, que esta propuesta permita hablar de una alianza que sea amplia e inclusiva y esa es la posición de la alianza cívica. De alguna manera, obviamente, habrá sectores dentro de este esfuerzo que estamos seguros y hemos oído sectores diversos dentro de la misma coalición que han mostrado anuencia a sentarse a hablar de este tipo de realidades. Lo que he dicho es que no existen como bloque. Las piezas dentro de esos bloques podrán buscar la inclusión que nosotros estamos anunciando. Y no hay absolutamente ningún problema. Descartan las reformas electorales. Lo desconozco y les voy a dar varias razones. Ejemplo, la coalición acaba de pronunciarse en apoyo al JEPRE y a las reformas que propone el JEPRE, donde incluye en esas reformas, reformas constitucionales, cuando ya estamos en el 2021 y esas reformas constitucionales son imposibles que se puedan dar porque obviamente ya pasó el tiempo para darse. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.